¡Au! ensalada o tres o tres de polipollas taco de camarón es que no sé si lo que la quieres me llamar a ti y yo me vi que hay una palpicante wey que hasta despidiendo me desayuno bro y ahora flautas flautas osea es que me dancia las flautas que siempre en las orillas están quemadas porque arruja la venta del león que estrella blancha mediana no te preocupes 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 chilaquiles no te preocupes no te preocupes no te preocupes me he pedido cállate Raúl Raúl es que tu nada mas quieres corridos wey ya basta me vas a hacer odiar los corridos que yo tanto que los amo no te preocupes no te preocupes osea no te preocupes osea no te preocupes espérate wey ya no me deja regresar wey quiero quiero pedir otra cosa Ya me lo pide Ya me voy, no me quede Vente a Juan de Fede Pero no tendrás el corazón Ven A mi hermano Ya, por eso cuando estoy Ok, voy a pedir otro cheque Y vamos a dar el tarjetazo Cada vez me voy quedando más pobre Ahí va el tarjetazo Ya, eso Hola, deseo Acepto de cositos de mismo Yo no Hola Hola Ay, Pau Uno TLL Si te cuento No te preocupes Si te pelea A ti tampoco A ti tampoco Nada más me quieren por salud No me quieren por gusto ¿Y qué dices? ¿Me doy o no me doy? Yo no me doy o 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 no me Yo lo quiero con como eres. ¿Sabes que me tengo un pecho? ¿Me tengo un pecho? ¿Hasta mi pecho y ya me los corrieron? ¡Nadie los corrió! ¡Nadie los corrieron! ¡Nadie los corrieron! ¡Habla bastante! ¡Va, vean dónde está! ¡Voy a mi margen! ¡Ya güey! ¡Ya güey por favor! ¡Ya! ¿Los labios que tienes Dios? ¿Fuera de donde eres? ¡Hola! ¡Ay, conmigo! ¡Merecita! ¿Cómo estás? Pues si se van a ir, pues vayan. ¡Hola! ¡Miramos! ¡Hola! 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 ¡Sí güey! ¡Ya! ¡Ya la chingada! ¡Ya! ¡Ya la chingada! ¡Ya la chingada! ¡Ya la chingada! ¡殺it coming! ¡Ya la chingada! ¡Si conmigo! ¡Ya la chingada! ¡Ros tu transporte? ¡Habla quejará! ¡No la chingada! ¡Ya la chingada! ¡Qué caroncito! ¡Cállate la cabra! ¡Ya tengo el chico! ¡Y la tiranopsia! Voy a estar en el oso ¡Cállate! ¡Y en su peco! ¡Muy muy muy bueno! ¡Van a pensar que voy a cantar! ¡Es fantástico! ¡Sí! ¡Y la tiranopsia! ¡Y la tiranopsia! ¡Bueno adiós familia de Paula! ¡Arroba la vela LV estrella blanca! ¡Me llame imagina que me pasó por diario! ¡Soy su vecino! ¡Bésame, Lesslie! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Cuánto?! ¡A la papi poncho ahora sí! ¡Estoy su vecino! ¡A la mamá! ¡Que voy más ferma! ¡Cállate! 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 ¡Pállate la sección! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Algo vamos a hacer algo? ¡Qué bonito! ¡Hasta luego, Jaula! ¡Amor y amor! ¿Cómo andamos? ¡Aroba a Raúl! ¡Hola, Raúl! ¡Ven! 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 ¡Aroba a Xavi! ¡Varra a Paola! ¡Ven! ¡Hola, Pols! ¿Dónde anda Pols, güey? ¿Dónde está Pols? ¡Aroba a Paquicuán! ¡Hola, Panchito, tu mano! ¡No me he necesito! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!